No de Ujad importa. Zamondaca Cota hizo entrega de la constancia de acreditación al rector José Manuel Piña Gutiérrez, quien estuvo acompañado por la directora de la DAM Ríos, Sandra Aguilar Hernández. Y detrás de este éxito que se logra siempre hay un trabajo de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación que también es válido reconocer. Profesores, investigadores, personal administrativo, profesores en aula. Previo a la develación de la placa conmemorativa, el rector de la Ujad puntualizó que con este certificado la universidad ajusta 35 programas de licenciatura acreditados. Nuestro más amplio reconocimiento también para el comité de valor y para quienes integran este campus universitario, particularmente para los adscritos al programa educativo que hoy recibe la acreditación.